Vanguard Group, que es el segundo mayor gestor de activos y de inversiones del mundo, acaba de lanzar una cuenta de ahorros o un depósito remunerado al 4,5% en dólares. Esta noticia es muy interesante por la situación actual de la economía y por la situación actual de los mercados. Pero al mismo tiempo que esto ocurre, el Bank of America, que es uno de los bancos más grandes en los Estados Unidos y es uno de los más grandes del mundo, está perdiendo por sus inversiones en bonos más de 100.000 millones de dólares. Tal vez no lo parezca, pero estas dos noticias están muy, pero muy relacionadas y es lo que voy a explicar a continuación. Este video será muy educativo y sinceramente creo que será muy interesante, así que no me demoro más con esta intro y comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que si este tipo de videos te parecen educativos y de alto valor, si lo crees así, por favor déjanos un gran me gusta, que probablemente a ti no te cuesta nada, pero con él a nosotros nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad porque mejoras nuestro alcance y por supuesto nos ayudas a llegar a mucha más gente. Como lo dije al principio, Vanguard Group, que es la segunda mayor empresa en gestión de activos del mundo, acaba de hacer disponible una cuenta de ahorros remunerada en dólares al 4,5%. Las características son las típicas de una cuenta corriente o de una cuenta de ahorros, pero lo simplifico, tiene una tarifa o comisiones igual a 0 dólares. Los requisitos de saldos mínimos son iguales a 0, las tarifas por transacciones también son de 0 y la frecuencia con la que podemos realizar transferencias, depósitos y retiros son ilimitadas. También ellos han dicho que esta cuenta se puede utilizar como una cuenta de nómina o una cuenta también para pagar facturas o para domiciliar facturas. El único punto en contra de momento es que esa cuenta, el Vanguard Cash Plus Account, de momento solamente está disponible para los clientes actuales de Vanguard y además ahora mismo apenas están en pruebas piloto, por lo que probablemente no está disponible para todo el mundo, incluso aunque sean clientes. Pero ¿por qué esta noticia se me hace importante? Por favor observar el siguiente gráfico. En él observamos de color azul oscuro la evolución de los flujos hacia los fondos del mercado monetario, muy parecido al producto que acabo de mencionar de Vanguard. Es una tendencia claramente alcista hacia fondos monetarios y al mismo tiempo una tendencia bajista en el tamaño de los depósitos en bancos a través de cuentas de ahorro y cuentas corrientes. ¿Por qué ocurre esto? Esto sencillamente porque los fondos monetarios están ofreciendo rentabilidades próximas al 5%, en cambio las cuentas de ahorro y las cuentas corriente están ofreciendo rentabilidades cercanas a cero. Y los flujos en ese sentido salen de los bancos y se van hacia los fondos monetarios o hacia los Money Markets Funds. ¿Por qué ha ocurrido esto? Ahora observemos este gráfico que nos muestra la evolución de los rendimientos en los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos y estos datos están actualizados al 30 de junio. De color azul están los rendimientos a la fecha de los distintos bonos emitidos por el gobierno a distintos plazos, un mes, tres meses, seis meses, tres años, siete años o treinta años. Estos de color azul y de color rojo el rendimiento que tenían estos mismos bonos hace apenas un año. El diferencial es la subida en los tipos de interés. De hecho, por ejemplo, aquí observando el bono con vencimiento en cinco años, este bono nos está mostrando ahora mismo la rentabilidad real, es decir, el rendimiento facial o nominal menos la inflación, la rentabilidad real más alta desde el año 2007 o desde el año 2008. Es decir, los tipos de interés han subido y han subido muchísimo. Pero no es solamente que los rendimientos de los bonos y las tasas de interés en general hayan subido muchísimo, sino que ha sido, tal como se aprecia en esta gráfica, es la subida más rápida de tipos de interés de nuestra generación, de los últimos treinta o cuarenta años. Y eso nos lleva a lo siguiente. Acabamos de decir que los Money Markets Funds, que es este gráfico que estamos viendo en este momento, aquí en esta parte que nos muestra la evolución desde el año 2022, los flujos hacia los Money Markets Funds se han disparado. Pero miremos la historia. Recordemos que los que aprendemos lo que ha ocurrido en el pasado, seguramente nos estamos preparando para lo que podría ocurrir en el futuro. Observar que los flujos hacia Money Markets Funds se han disparado justo antes de que ocurra una recesión. En esta gráfica, la recesión se aprecia por esta franja de color gris. Eso ocurrió después del año 2000, que esto precedió al estallido de la burbuja.com y ese estallido ocurrió porque los tipos de interés comenzaron a subir, los tipos de interés de referencia. Y después ocurrió en el año 2007, que fue lo que desencadenó la crisis subprime. Entre el año 2005 y el año 2007, los tipos de interés comenzaron a subir y eso movió los recursos, los flujos, el dinero del honorable público hacia Money Markets Funds atraídos por la rentabilidad. Pero esto precedió a la recesión. No quiere decir que la cause, sino que la precedió. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Pues que el dinero se está moviendo en masa hacia Money Markets Funds y como los tipos de interés han subido tanto y lo han hecho tan rápido, eso hace muy probable que estemos próximos o incluso que ya estemos en una recesión. Esto lo hemos estado comentando de manera asidua a través del comité de inversiones que realizamos cada 15 días con los socios Gold. En el comité de inversiones hacemos un repaso del mercado, documentamos ideas de inversión y respondo, porque ese comité lo dirijo yo, respondo directamente a las preguntas que los socios Gold vayan haciendo durante la reunión. Si ustedes quieren ser socios Gold y estar conmigo un año en los comités y en todo lo que esto incluye, nos pueden escribir un correo electrónico o ponerse en contacto. Pero el hecho es que los tipos de interés han subido muchísimo y lo que les quiero mostrar, por ejemplo, en esta gráfica que compara el rendimiento por dividendo del índice Standard & Poor's 500 de color verde con la evolución de los tipos de interés de los tesoros emitidos por el gobierno americano con vencimiento en 12 meses. Esto está de color negro y observen como la rentabilidad de la renta fija con vencimiento en un año, esa rentabilidad es muy superior a la rentabilidad por dividendo del Standard & Poor's 500. Sin embargo, aquí este análisis hay que tomarlo con pinzas. Las acciones, a mí me encanta la inversión en acciones de calidad que remuneran con dividendos. Pero en realidad, cuando uno invierte en acciones con dividendos, no solamente tiene el potencial de ganarse el dividendo, sino la revalorización del capital porque el precio de estas acciones puede aumentar. No necesariamente va a aumentar, pero puede aumentar, sobre todo si aprendemos a invertir en calidad. En cambio, cuando invertimos en renta fija, es renta fija. Solamente nos ganamos el cupón o la rentabilidad facial del título de renta fija. Entonces, aquí esto hay que tenerlo en cuenta, pero el hecho es que en términos de rentabilidades, ahora mismo la renta fija ofrece un mayor rendimiento que los dividendos ofrecidos por las acciones o por el mercado accionario en general. Pero volvamos al principio, observar que los flujos hacia Money Market Funds están disparados y los retiros de recursos desde depósitos como cuentas de ahorro o cuentas corriente, estos flujos tienen tendencia bajista, es decir, el dinero sale de manera masiva de los bancos. Esto tiene consecuencias y la principal que quiero mencionar ahora mismo es esta noticia. El Bank of America anuncia que tiene pérdidas potenciales en su cartera de bonos por aproximadamente 100 mil millones de dólares. Después de ocurrir lo del COVID y los confinamientos, todos sabemos que a la economía se inyectaron toneladas de dinero a través de estímulos monetarios y a través de estímulos fiscales. Toda esta expansión monetaria se tradujo en una gran expansión de los depósitos bancarios. La gente recibió dinero como si trabajara aunque no trabajaba, pero al mismo tiempo no gastaban todo lo que gastaban porque todos estábamos confinados. Por lo tanto, los depósitos en los bancos se dispararon. En ese momento, a medida que los depósitos bancarios se disparaban, se reducían drásticamente los tipos de interés. Algo que podemos apreciar en esta gráfica con los Treasuries a 12 meses. Observen que los tipos de interés se reducen casi a cero a partir del año 2020 como consecuencia del estímulo monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que invirtiese en bonos en ese momento, los compraba con un rendimiento muy pequeño o cercano a cero. Y eso es precisamente lo que hizo el Bank of America. Ellos utilizaron el gran aumento masivo en sus depósitos para invertir en bonos emitidos por el gobierno que desafortunadamente en ese momento tenían un rendimiento cercano a cero. ¿Qué es lo que ocurrió a continuación? Cuando la inflación se ha disparado. Que la Reserva Federal y los bancos centrales alrededor del mundo comenzaron a subir rápidamente los tipos de interés, que es lo que vimos al principio del video. Y esta subida en los tipos de interés, lo que trae como consecuencia es una caída brutal en el precio de los bonos. La relación entre precio y tipos de interés es inversa. Si suben los tipos de interés, cae el precio de los bonos. Si caen los tipos de interés, sube el precio de los bonos. Cuando los tipos de interés estuvieron cercanos a cero, el precio de los bonos se ubicaba o cotizaba a máximos históricos. Cuando la inflación se disparó y en este punto los bancos, muchos bancos ya habían comprado toneladas de bonos para utilizar esa gran cantidad de efectivo que había por depósitos de clientes. Cuando la inflación se disparó y los tipos de interés comenzaron a subir, entonces el precio de los bonos comenzó a caer. Y esto genera pérdidas latentes en la cartera de los bancos. Recordar que, por ejemplo, en marzo esta fue la razón por la que quebraron bancos como el Silicon Valley Bank o el First Republic Bank en abril o el Signature Bank el mismo mes de marzo. Porque las pérdidas que eran latentes se materializaron. ¿Por qué se materializaron esas pérdidas? Porque los clientes comenzaron a retirar de manera masiva depósitos, que es lo que se ve en este gráfico, para mandar el dinero a fondos del mercado monetario. Porque esto es importante y lo hemos explicado en muchos videos, pero es algo que yo quiero que todos ustedes entiendan. Si uno analiza el último informe financiero trimestral del Bank of America, allí se ve bastante claro. Pero en realidad ellos hicieron algo que fue irresponsable, que es irresponsable, pero que hicieron muchísimos otros bancos, como los que quebraron durante la crisis de bancos regionales en marzo. Ellos utilizaron gran parte de esos depósitos para invertir en bonos. Ahora, hay dos maneras de contabilizar las inversiones de bonos para los bancos en los Estados Unidos. Una manera de hacerlo es contabilizándolos como disponibles para la venta. Cuando lo haces así, los valoras todos los días a precios de mercado, por lo cual todos los días vas haciendo ajustes en la valoración y te vas dando la pérdida y por lo tanto la vas amortizando de manera gradual. La segunda manera de contabilizarlo es como mantenerlos hasta el vencimiento o hasta la maduración, que son los que se conocen como HTM. Cuando los contabilizas de esta manera, no los valoras a precios de mercado, sino que los contabilizas como una inversión por la cual recibes un cupón o una rentabilidad periódica para después recibir el capital al vencimiento. Pero si el precio de ese bono se cae un 50%, que como estamos viendo en esta gráfica, el mercado de bonos ha caído de precio muchísimo, cuando cae de precio, eso no se refleja en tu cartera de bonos contabilizada como hasta el vencimiento. Pero si los clientes comienzan a retirar dinero de manera masiva, de cuentas de ahorro y de cuentas corrientes, entonces los bancos, cuando se les acabe el efectivo, tendrán que utilizar parte de su cartera de bonos contabilizada hasta el vencimiento, tendrán que venderla para afrontar los retiros. Y cuando la vendan, tendrán que darse de golpe contra las pérdidas, que fue lo que ocasionó el pánico que precedió a la quiebra del Signature Bank, del First Republic Bank y del Silicon Valley Bank. Sugiero ver los videos que nosotros hemos hecho por este tema. No estoy diciendo que el Bank of America vaya a quebrar porque es un too big to fail, demasiado grande para caer, no lo dejarían caer porque es sistémico. Estoy contando los hechos. El banco tiene pérdidas latentes por 100 mil millones de dólares y es por las mismas razones que quebraron bancos regionales. Pero no es lo mismo un banco regional que un banco de gran tamaño como el Bank of America. ¿A qué nos lleva todo esto? Por ejemplo, el ratio Prime Book Long Short Ratio, este ratio calculado para los bancos regionales de color azul y también para los bancos más grandes o used banks de color rojo, nos está diciendo que probablemente ahora en el sistema bancario existe una oportunidad. Si uno, por ejemplo, analiza ETF, sobre todo de bancos regionales como el KRE, del cual les estoy mostrando un gráfico ahora mismo, tal vez en ese gráfico podríamos interpretarlo como una oportunidad. Para mí es una oportunidad, pero es mi opinión personal. No es consejo de inversión, sino que es para despertar la curiosidad y que cada uno de ustedes realice su propio análisis. Pero los ratios de valoración nos podrían indicar que probablemente ahora el sistema financiero en los Estados Unidos es una oportunidad. Sin embargo, pensar en lo siguiente, observen que la curva de tasas de interés está invertida. ¿Qué quiere decir que la curva de tasas de interés está invertida? Que los tipos de interés de corto plazo se mueven en este momento a un nivel de tasas superior a los tipos de interés de más largo plazo. Eso lo podemos apreciar más fácilmente en un gráfico que vimos al principio de este video, que es justo este. Observen que los tipos de interés o los rendimientos para un bono con vencimiento en seis meses, que es este que estoy señalando, ese rendimiento es superior al que ofrece un bono con vencimiento en 30 años. Eso es una curva de tasas de interés invertida. ¿Pero por qué es importante entender este tecnicismo a propósito? Yo sé que estoy hablando de muchas cosas que algunas personas tal vez no entiendan lo suficientemente bien. Pero si quieren comprender un poco mejor cómo funciona la bolsa, les sugiero leerse este libro. Se llama El fabuloso mundo del dinero y la bolsa, escrito por André Costolani. Fue uno de los primeros libros que yo me leí cuando apenas comenzaba en bolsa. Es decir, les estoy hablando cuando yo tenía 23 o 24 años. Y creo que este fue uno de los libros que me enganchó a la bolsa. Porque cualquiera lo puede entender y la manera en que está escrito es que te introduce en el negocio bursátil o por lo menos te da una primera aproximación correcta acerca de cómo funciona la bolsa. Se los recomiendo, les dejaré un link aquí debajo. El hecho es que porque es importante que la curva de tasa de interés esté invertida. Lo que ocurre allí es que cada vez que está invertida, esto precede una recesión. Observen, esto precedió la recesión aquí de principios de los 80. Después precedió aquí a la recesión de principios de los 90. Después anticipó la recesión que ocurrió después del año 2001. Y después precedió la recesión del año inicial en el año 2008 y 2009. Y ahora estamos ante la curva de tasas de interés más invertida de los últimos 40 años o de los últimos 50 años. Si esto precede una recesión, entonces esto es un gran pronosticador y estamos ya justo antes de una recesión. Pero observen lo siguiente, las bancarrotas en los Estados Unidos están disparadas. Las recesiones son desempleo, bancarrotas, pagar los créditos, préstamos para auto, préstamos hipotecarios, préstamos estudiantiles. Ya no los va a pagar con normalidad, por lo cual es un evento fundamental que impactará el negocio financiero. Pero, como tenemos que hablar de oportunidades, observen que el sector financiero es en este momento uno de los más golpeados cuando se le compara con otros sectores. Pero no solamente podríamos mencionar al sector financiero, sino también al real estate, al consumer staples, a health care, a utilities y a energía. Aquí probablemente hay oportunidades. Lo que yo siempre digo es, no analicemos el mercado en general, analicemos compañías en particular para buscar las oportunidades. Y ahora una cuestión en lo que muchos ahora mismo ponen el foco, y es porque los mercados no caen si estamos a puertas de una recesión. Y si además la liquidez, que aquí se ve de color azul, está cayendo, observen que los mercados son alcistas, mientras la liquidez es bajista. Cuando la liquidez siempre ha tenido una correlación positiva con los mercados. Allí hay una dicotomía y yo creo que hay que analizarla. Todos estos temas los analizamos con detalle, la manera de revisar inversiones en el entrenamiento avanzado de inversión en valor, el cual les sugiero realizar. Si quieren profundizar estos conceptos, aquí debajo les dejo un enlace. Si este video les ha parecido de valor, por favor dejarnos un gran me gusta. A ustedes no les cuesta nada, pero nos ayudará muchísimo a crecer esta comunidad. También, además de darle me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y comparte este video en todas tus redes sociales. Por favor, yo sé que he comentado muchos conceptos que tal vez para la mayoría no son lo suficientemente claros o no se acabaron de entender lo suficientemente bien. O conceptos sobre los cuales ustedes querrían profundizar. Si es así, por favor dejar las preguntas en los comentarios. Y si me parecen preguntas lo suficientemente interesantes y que den para un video que sea necesario para desarrollar la respuesta a esa pregunta, entonces lo haremos con el mayor de los gustos. El objetivo es que todos aprendamos y que todos estemos en la capacidad de gestionar nuestro dinero y de encontrar las oportunidades. Escribir sus preguntas y todos sus comentarios aquí debajo del video, yo personalmente los estaré leyendo. Les pido, muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.